Corazón estaba con Carlos Durán, pero mi dinero estaba con Jalofoques. Ganó el dinero. Ahí es. Eh, youtuber del año. Vengan por aquí, vengan. ¡Ay, por favor! ¡Ay, jefe! No, no es que no, no es que no. ¡Por favor, Dios mío! ¡No, no, 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 no! Yo no soy vaul de nadie, no soy vaul de nadie. Y esto yo quiero que se sepa. Pero vamos a dejar eso entre nosotros tres. No, no, entre nosotros tres es fácil. Disculpe. Yo me quedo con eso y hasta me muero. No, no, no vamos a hablar nada. No vamos a hablar nada porque ustedes se lo ganaron eso. Pues yo no sabía que ustedes eran eso. Disculpe. Y el que te ve la carita a ti fue un feliz, fue un feliz. Lo primero es que quiero que me respeten como jefe de esta empresa. Quiero que me digan qué sucede porque a usted yo la nombré supervisora y quiero saber qué es lo que sucede. Usted sabe que yo lo mandé a usted, jefe, a quitar todas las cámaras que habían aquí. Sí, claro, porque yo sé que con los ojos suyos usted chivatea más que la cámara. Con los ojos y con la boca. Claro. No, de hecho, esta era una empresa que tenía 70 empleados y nada más quedan cinco. Ustedes cuatro, nosotros cuatro y uno más. Y eso es gracias a esta que está aquí. Así es. Lo que pasa, jefe, es que esos dos sinvergüenza cogen la empresa para estar, ya usted sabe, dando quincán, quincán. ¡Ay, Dios mío! Voy caminando por el pasillo. No venga con tu carita de yo no fui. Voy caminando por el pasillo, jefe. Y cuando voy ahí caminando, mire cómo yo voy caminando. Ah, ¿cómo? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ay, si mi mamá se entera de esto, mire. Y cuando de repente me paro en el ascensor y me quedo... ¡Oh! ¡Oh! Hay una vaina rara. El ascensor veo que sube y que baja. Que sube y que baja. Que sube y que baja. Cuando le hago así, ¡fua! Y le ajusto este dedo al botón. ¿Qué pasó? Que abrió. Lo encontré ahí y yo lo he pegado como dos lápiz. ¿Qué? No me doy, no me doy. No me doy. Haciendo el amor. Desnudo en la iglesia. Espérate. Entonces el ascensor estaba sube y baja por afuera y yo sube y baja por adentro. No. ¡Sí! No, pero yo te dije que no me quitaran la ropa. ¿Qué suena? ¿Y tú? ¿Cómo lo vamos a hacer? Mira, y tú sinvergüenza vendiendo sueños, ganando quince mil pesos aquí. ¿Inseguro? Porque yo no sé cómo que tú sales con ese boca guapo. Pero tú me dijiste que eso ganaba setenta. ¡Setenta! Pero eso no gana ni Boquepiano. ¡Setenta! No, que es una desacreditadora, tú. Oh, y usted, una mujer tan seria. ¿Qué fue? ¿Qué gusto fue que se le montó? Es un delicio, te dije. No, no se recibió a este cuerpo. Hay algo, de verdad estoy más que sorprendido, porque usted, Stephanie, que siempre anda con esa falda larga, siempre anda... Yo visito la iglesia, jefe. Eso digo yo. No, no me la imagino en cuero en un asesor. Ella anda con falda para más fácil, usted sabe. Ah, ya, ya entendí. Y usted, que es el encargado de seguridad, que siempre anda con la macana en mano, no me imaginé que iba a poner la macana en otro sitio. Pues yo estaba asegurándole a ella, jefe. Pues miren, esa actitud está teniendo relaciones sexuales en la empresa y en el ascensor. Eso yo no lo voy a aguantar. Ustedes dos están cancelados. Ay, espérese jefe, yo no lo traje a ellos dos para que usted lo cancele. ¿Y para qué lo trajo? Para demostrarle a usted que el ascensor sí se puede y usted dice que no.